Argentino, un mundial de natación en Rusia, Leán. Efectivamente, Federico Grabrich, uno de los grandes nadadores de nuestro país. Recordemos, de la época de José Miolans o de Georgina Bardach, no parecía alguien tan representativo, una figura tan representativa como lo es Federico. Histórico bronce, justamente para el Aquaman de Casilda, porque de Santa Fe tiene 25 años. Había logrado la medalla, la presea dorada, en lo que fue los Juegos Panamericanos. Y esta vez, histórico bronce en el Mundial de Kazán, en los 100 metros libres en el Mundial de Natación. Es increíble lo que está haciendo este chico. Es increíble cómo está su mando y cómo va a llegar a los Juegos Olímpicos de Río. Es impresionante el avance que tuvo Grabrich a lo largo de su carrera, llegando a la medalla dorada, de a poquito, uno de los mejores nadadores históricos argentinos y que llega en óptimas condiciones luego de esta gran presea de bronce. En el Mundial Disputado en Kazán. Una de mis palabras favoritas. Exactamente, como te gusta a vos, presea o medalla. Recordemos que fue 48 segundos 11, fue récord nacional de Grabrich en los 100 metros, alcanzó en Toronto 2015. Puso, para que te des una idea, la mejor marca de miolans de distancia, fue de 49'7. Él ya, con 25 años, realizó 48'11. Un récord en los 100 metros libres que la verdad es envidiable, uno de los mejores récords históricos de nuestro país. Así que bueno, llega en óptimas condiciones. El Aquaman de Casilda, que llegó tercero. El Santa Fecino, 25 años, detrás del chino Ning Setao. Y del australiano McAvoy, tercero el Aquaman. Así que bueno, histórico bronce, llega en óptimas condiciones. Una promesa que ya es realidad. La del Santa Fecino, Grabrich, que está tercero. Y que recordemos, falta poco para los Juegos Olímpicos. Que no les extrañe que sea medalla adorada. Que no pase desapercibido que le dijo el Aquaman de Casilda.